El telón del fin de semana iba cayendo, unos ya descansaban, otros estaban dejando las cosas a punto cuando de pronto la alarma de un incendio puso a correr a los habitantes de las viviendas vecinas. Las llamas no demoraron en tomar fuerza, alcanzaron varios metros, se produjo la primera explosión y todos a correr. El ruido asustó a gran parte de los habitantes de San Lorenzo, no era para menos según el reporte de los vecinos. Hubo cuatro explosiones de similares características, el estruendo se asemejaba a la activación de una bomba y todo venía del sector del cuartel policial. Hubieron algunas llamadas, unas pidiendo auxilio por el flagelo, las otras como usted lo dice, de forma de consulta por las explosiones o detonaciones que se escuchaban. Un local de abarrotes quedó reducido a cenizas, las causas aún están determinadas de manera oficial. Muchos curiosos se enfrentaron al peor susto de sus vidas, fueron testigos cómo volaron los cilindros de gas. Sabemos que fue posiblemente por la fuga de gas, hubieron varias explosiones atribuidas a cuatro cilindros de cinco que se encontraron en la vivienda. En la vivienda habitaban ocho personas, de las cuales ninguna ha tenido ninguna situación que lamentar. Las explosiones ocurrieron a dos cuadras del cuartel policial. Cuando llegaron los bomberos, el inmueble estaba abrazado por la candela. A los hombres que luchan contra el fuego les tomó algunos minutos controlar las enfurecidas llamas. La vivienda, por ser de construcción de hormigón, no permitió que las explosiones vayan hacia los costados, sino hacia arriba, dañando totalmente el techo de la vivienda. Por el riesgo fue necesario cortar el suministro de energía eléctrica para evitar que las chispas afecten a las casas vecinas. Incluso la circulación vehicular fue restringida para facilitar el trabajo de los bomberos. Informó Iván Casamen.